La decoración de interiores en Minecraft siempre ha sido algo complicada por la falta de bloques específicos para ello. Así que en este vídeo vamos a ver algunos trucos para hacer un cuarto de baño con todo lujo de detalles, el cual incluye entre otras cosas un espejo que funciona de verdad. Comencemos hablando de los materiales que hemos usado para hacer este baño. Como podéis ver hemos hecho uso de tonos aquamarina aprovechando los bloques de prismarín y oscura, contrastándolos con un color neutro, en este caso el blanco. Para el suelo hemos usado azulejos de cobre oxidado, un nuevo bloque que tendremos en la 1.17 y la verdad es que queda genial. Pero si estáis en la 1.16 podéis usar ladrillos de prismarina en su lugar, ya que prácticamente tienen el mismo color y quedan igual de bien. Para el lavabo hemos usado una escalera de cuarto con agua en su interior y losas altas a cada lado que impiden que el agua se salga y al mismo tiempo deja un espacio hueco bajo el mueble que aumenta la sensación de amplitud. Y para que realmente se vea como un auténtico lavabo los detalles son esenciales. En este caso hemos usado un botón de acacia como si fuera una pastilla de jabón, un estandarte en un lateral a modo de toalla y una vela simulando un bote de crema. Y es que las nuevas velas de la 1.17 siempre que estén apagadas son geniales para simular botellas de gel, shampoo o cualquier crema. Y al haberlas de varios colores aportan diferentes notas de color que rompen con la monotonía cromática del turquesa y el blanco. Pero sin duda la joya de este baño es el inmenso espejo situado tras el lavabo, el cual funciona de verdad. Seguro que muchos ya os imagináis cuál es el truco, y es que al lado de este baño hemos construido otro exactamente igual, pero de forma inversa, lo que da la sensación de que toda la estancia se refleja en los paneles de cristal que dividen las dos zonas. Este truco solo funcionará si vuestra casa es muy grande o está incrustada en una montaña o bajo tierra, de tal forma que seáis capaces de ocultar esta habitación sin que llame demasiado la atención. Y obviamente este espejo no será capaz de reflejar a nuestro personaje, pero el efecto es espectacular, y no dejará indiferente a ningún jugador que visite vuestra casa. Para las repisas y las baldas hemos usado el truco de hacerlas un bloque hacia adentro, es decir, empotradas en la pared. Esta forma de hacerlo le da a la estancia una mayor complejidad al haber esos cambios de profundidad, y además nos permite añadir detalles sin ocupar espacio. En este caso hemos colocado algunas velas simulando botes y cremas, y un par de estandartes a modo de toalla de ducha. Precisamente para la ducha hemos creado una mampara con paneles de cristal y con losas y escaleras, lo que nos permite crear un suelo ligeramente hundido para que no se salga el agua. Además colocando unos bloques de agua sobre el techo se consigue este efecto de agua coteando que le viene genial a nuestra ducha. Para el inodoro hemos hecho una versión minimalista sin cisterna que en Minecraft queda mejor. Si pudiéramos poner losas verticales podríamos hacer la clásica versión con cisterna, pero al tener que usar bloques completos en este espacio tan reducido queda demasiado vasto. Así que una escalera de cuarzo y una alfombra solucionan el problema. Además haciendo uso de cabezas personalizadas hemos puesto un par de rollos de papel higiénico que le aportan el detalle necesario para completar esta zona. Por desgracia estas cabezas no pueden conseguirse en survival, pero si tenéis la posibilidad de usarlas ciertamente quedan genial. Así que en la descripción del vídeo os dejo los dos cómodos necesarios para conseguir estas cabezas. Personalmente el resultado final me encanta, y siempre podéis cambiar los materiales para adaptarlos a vuestro estilo manteniendo los detalles y crear una decoración completamente distinta. Y nada más gente, muchos me habéis pedido que siguiera con los vídeos de decoraciones, así que aquí tenéis el segundo episodio de DecoCraft, espero poder grabar más próximamente. Si os ha gustado no olvidéis darle un buen me gusta y suscribíos al canal. Por cierto, esta semana no ha habido una snapshot de la 1.17, lo digo por si echáis en falta el vídeo, así que en principio volveremos con las snapshots la semana que viene. Muchas gracias a Instant Gaming por patrocinar mi canal y hacer este vídeo posible, seguro que ya conocéis esta web, pero si no es así en ella podréis comprar cualquier juego a un precio muy interesante. Y si usáis el link que tenéis en la descripción del vídeo o en el banner de mi canal, ayudaréis a que la colaboración siga adelante. Un saludo y hasta el siguiente vídeo.